Ya pasaron siete años. Lo único que hemos aprendido al crecer es que... Este mundo es bastante grande. Y nosotros no tenemos el poder para cambiarlo. Oiga, no es por echarle limón a la herida, pero... Pero la realidad es que este mundo está condenado a fin de cuentas. Jao, al final... Sabía que esto pasaría. Incluso lo supo mucho antes de que lo conociéramos. Pero aún tenemos que hacer algo al respecto. Porque nosotros se lo prometimos. ¡Hola! Lo siento, Hana. Nuestro regreso se atrasó un poco porque viajamos alrededor del mundo. Eres tú, papá. ¡Ah, bienvenido a casa!